Con Dani Castellanos a la guitarra, The Key y The Easy Rider a la macho El piano te vio la miami, El Beignet, Y The Key y The Easy Rider a la gallina Sion across the street, the pool of the sea El poder de Sardar, The Key y The Easy Rider Sion across the street, theoded sea, the sea, the sea The sea, the sea, the sea, the sea, the sea, the sea, I'm the ice, the sea, the sea, the sea No conoces mi nombre, que me sabes quién soy Tu soberbia y tu odio, el rey te fallece en tu amor Tu soberbia y tu odio, el rey te fallece en tu amor Tu soberbia y tu odio, el rey te fallece en tu amor Tu tira la tu devices, y lleno pues y lleno ya saber Y cuando la sangre te abre la puerta del mar Temer hacia mí, déjame volar en ti Soy el deseo, yo juro que hay en ti No sé tus sueños, tu alma tuya, cuando vas Soy el que soy, contador de ti No sé tus sueños, tu alma tuya No sé tus sueños, tu alma tuya No sé tus sueños, tu alma tuya, cuando vas No sé tus sueños, tu alma tuya No sé tus sueños, tu alma tuya Toma mi sangre, me toca de verdad, quema la detallada, vuelvo a rastir, podrás adorarme. Toma mi sangre, me toca de verdad, quema la detallada, vuelvo a rastir, podrás adorarme. Toma mi sangre, me toca de verdad, quema la detallada, vuelvo a rastir, podrás adorarme. Toma mi sangre, me toca de verdad, quema la detallada, vuelvo a rastir, podrás adorarme. Toma mi sangre, me toca de verdad, quema la detallada, vuelvo a rastir. Toma mi sangre, me toca de verdad, quema la detallada, vuelvo a rastir. Toma mi sangre, me toca de verdad, quema la detallada, vuelvo a rastir. Toma mi sangre, me toca de verdad, quema la detallada, vuelvo a rastir. Salud.